Triglicéridos altos y colesterol, bájalo con alpiste. Tiene los triglicéridos por las nubes y qué decir de colesterol, estás desesperada y no sabes qué hacer, esto te lo baja de golpe. Vas a coger alpiste, el que no conoce este alimento es el que le dan a los pajaritos, vas a coger unas tres cucharadas. Escribe la palabra alpiste si te gustan este tipo de remedios. ¿Con qué otro nombre conoces esto en tu país? En el mío le decimos alpiste. Sabías que si estás buscando bajar de unos kilos de más, esto también te ayudará, así que no dudes en hacerlo. Vas a poner en remojo el alpiste con un litro de agua. Esto lo puedes poner a remojar ya sea desde la mañana o lo puedes poner a remojar desde la noche hasta el día siguiente. Esto se hace con el fin de que el alpiste se ablande y suelte todos sus nutrientes. Ya el día siguiente, ese litro de agua lo vas a poner a hervir así igualito, el alpiste con el litro de agua. Mientras va a ir viendo, déjame tu nombre y tu país para poder saludarte en el otro video. Este saludo es para Juan Olmedo desde Ciudad de México, para Zuleima Medina desde la Cruz de Taratá, Venezuela, y para Chelita Guerrero desde Carmen de Bolívar, Colombia. Cuando tienes los triglicéridos altos y el colesterol, muchas veces puedes presentar alguno de estos síntomas. Marios repentinos, boca pastosa y seca, dolor en el pecho, visión borrosa, dolor de cabeza. Dime qué otros síntomas más has sentido tú. Ya que hirvió lo suficiente, vas a colar y esto lo vas a tomar durante todo el día. Al día siguiente, haces el mismo proceso. Esto lo vas a hacer por 30 días seguidos. Verás que esos triglicéridos van a bajar, que ni cuenta te darás. De luna al diez, ¿qué te pareció este remedio? Gracias por ver, Dios los ilumine siempre su camino.